Hoy tenemos 10 años de mi primera peregrinación en México, entonces se debe recordar, ¿no? Para eso hemos venido, para que usted nos recuerde. ¿Cuál es su recuerdo más bonito de México? Oh, son todos recuerdos buenos. Todo, todo México es un bien. Es una conmemoración muy linda. Sí, sí, para mí era una experiencia muy hermosa y muy confortante. Pienso que para los mexicanos también.